Hablar con Jesús Este es un envío que hace de los apóstoles Así envía Jesús la iglesia La iglesia enviada por Dios a las gentes para hacer el sacramento universal de salvación Dirá el Vaticano II Eso sigue el mandamiento de su fundador De hecho por sus mismas exigencias de catolicidad La iglesia se esfuerza por llegar a todos Eso significa católico, universal Y es muy bonito ver como en la historia de la iglesia Siempre ha sido un hecho el que vayamos como misioneros Que salgamos a llegar a todas las partes Ahora, para poder llegar a todas las partes Como nos manda Jesús en este evangelio Hay que darse cuenta que uno tiene que estar en guerra primero contra uno mismo Y luego también luchando por ser caritativo con los demás Porque la vida cristiana implica una lucha constante e interna Por así decir, una guerra contra uno mismo Que busca modelar nuestra vida según la de Cristo Y esta guerra, esta batalla No se libra con las propias fuerzas, menos mal Sino que requiere la gracia de Dios Y una cooperación humana Que es insustituible Pero que se basa en la gracia de Dios Decía Benedicto XVI Que la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros Con la fuerza del Espíritu Santo Modelamos toda nuestra vida según la suya La vida de Cristo Y por eso esa lucha implica vencer Nuestras inclinaciones egoístas Nuestros defectos Nuestras pasiones Para dar justamente paso A la vida en Cristo Ahora, esa misma vida cristiana También se caracteriza por una profunda caridad hacia los demás Y esa caridad no es un mero sentimiento Sino un amor que se debe desbordar Y que se manifiesta en cosas concretas Porque el apostolado es amor que se desborda Es una combinación de oración, amistad, de testimonio De sacrificio generoso Y este amor hacia los demás No busca coaccionar Sino al contrario Atraer Por el ejemplo de una vida Llena de alegría De entrega Por eso la caridad cristiana Muchas veces se traduce en escucha En empatía En capacidad de hacerse cargo De las necesidades del otro Y sobre todo En capacidad de perdonar Perdonar las pequeñas ofensas Que recibimos de los demás Cuentan que en la vida de Santa Teresa de los Andes Ella tuvo un propósito Que fue determinante en la lucha por su santidad Decidió no irse a dormir Sin pasar a pedir perdón Por cada habitación de la casa En la que hubiese alguien Ofendido por ella a lo largo del día Sí, era un gesto cotidiano de caridad simple Pero también heroica En su propósito se reflejaba justamente La lucha propia de una persona Que intenta la santidad Y que se propone seriamente Purificar susceptibilidades Quitar todo deseo de llamar la atención Sosegar la tendencia A desmesurar las causas de los enojos Suprimir a veces esos ofuscamientos Que se originan por la pérdida de objetividad Despreciar todas las complicaciones interiores Intentar olvidarse los rencores Qué importante es que sepamos perdonar Sepamos pedir disculpas también De todas las cosas que no nos terminan de gustar Hay que aprender a pedir disculpas Y a perdonar también de corazón Cuentan que una persona que se llevaba a la farmacia De un hospital de un pueblo Se confundió Y comunicó equivocadamente los resultados De dos análisis Hechos a dos bebés Precién nacidos Y la consecuencia de este error Que era involuntario La consecuencia era gravísima Pues a un niño sano Le dieron una medicación innecesaria Mientras que a otro Que le hacía falta con urgencia Una meditación Comenzó a agonizar Porque no se la daban Y el error se descubrió a tiempo Menos mal Pero esta señora De la farmacia Llorosa y dolida Les avisa a los padres respectivos Con prontitud Finalmente El niño se salvó Pero esta mujer Vivía obsesionada Pensando en el rencor Que los papás De ese niño que casi muere Podrían sentir hacia ella Y aunque esos padres caritativos Le dicen que no se preocupe Que la disculpan por su error Esas palabras No terminan por confrontarle Vive con esa angustia Pero pasa el tiempo Y un día Llama a la puerta Del laboratorio Y son los papás Que vienen con un niño rubiecito Y rebosante de salud Aquel que estuvo a punto de morir Y los papás le dicen Queríamos que lo vieras Llena de salud Y esta señora Que había estado Tan nerviosa Por esa reacción De los padres Pensaba que Le odiaban O alguna cosa Les dijo Una cosa real Ahora sí Me siento perdonada Ahora sí Me siento perdonada Claro Porque la humildad Nos invita a perdonar Bien A colocar Pues las últimas piedras En ese edificio De la reconciliación A no dejar Que el trato Se enrarezca Porque no pocas veces Se escucha decir Aunque dice Que me perdonó Siento Que ya no me trata Como antes Claro La humildad Al contrario Nos lleva a perdonar Para que las cosas Sean incluso mejor Que antes Y eso es lo que nos enseña El Señor Que nos manda A curar Muchas veces Lo que vamos a curar Son esas heridas De personas Que nos han ofendido A nosotros mismos Porque en esa Se han hecho Mismo Ellos Una herida Que importante Es Perdonar Todo Perdonar Todo Porque esa es la mejor Forma De transmitir Tu fe Señor Que cuando Vas Por ejemplo Al pozo De Sicar Y te encuentras Con esa mujer Samaritana Y le pides Agua Ella pregunta Inmediatamente ¿Cómo que tú Que eres judío Me pides beber a mí Que soy una mujer Samaritana? Porque No se trataban Los judíos Y los samaritanos Los judíos Y los samaritanos Se odiaban A tal punto Que ni siquiera Se dirigían La palabra Y así Tú Señor Quitas Esa Esa diferencia Y Jesús Revela aquí Sus dotes De pontífice De pontifex De constructor De puente Significa la palabra Pontifex Porque Donde reina El precipicio Del rencor En este caso De los samaritanos Y los judíos Jesús promueve Por medio De su iglesia La construcción De puentes Que mantienen Abierto Ese flujo De diálogo Indispensable Para las personas Para las familias Para las naciones Señor Tú promueves La construcción Del puente De la humildad Esta virtud Que a veces No nos tomamos Tan a pecho Y que Tiene que quitar Las afrentas De una y otra De otra y otra Nivel Nunca dejemos Que eso Nos separe De los demás Que sepamos Establecer puentes Que volvamos A conectar A las personas Que no nos Separamos De ti Igual Lo hizo Santa Teresa De los andes Igual que Sus padres Que perdonaron A esa farmacéutica Que se equivocó Igual que tú Buscas Señor A esa samaritana De un pueblo Que estaba alejado Ayúdanos Señor A tener esa Lucha interna Contra nosotros mismos Para no dejarnos Que la ira Que el despecho Nos pasen Una mala jugada Que tengamos Esa caridad externa Que se integra Siempre en una Búsqueda constante De la santidad Recordemos Esas palabras De San José María Si no estuviéramos Decididos De verdad Con todas sus Consecuencias A ser santos Canonizables Santos de altar Estamos perdiendo El tiempo Si porque Esta santidad No es algo Inalcanzable Sino que se vive Justamente en lo cotidiano Cumpliendo con fidelidad Las obligaciones diarias Y también Aprendiendo A tener ese trato Caritativo Con los demás Donde Perdonamos Donde hacemos La vida más agradable Donde no llevamos Cuentas Del mal recibido Vamos a poner Estas intenciones En manos De nuestra madre La virgen Para pedirle Que nos ayude A ser mejores cristianos Que sepamos Perdonar rápido Que sepamos Llevar a las personas A Dios A través De nuestra humildad Personal Como lo hizo La virgen María Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos E inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedan por mí ¡Gracias!